¡Valos en el aire! 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 ¡Ok! 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 Última batalla de 4 Black RG RG Black En 3, 2, 1, dale Le voy a hacer caso a alguien que es ignorante Hay que darle importancia a lo menos importante Black no tiene aguante No existe un Black contra un tigre Si yo soy un Black Pants Sigue Sigue 8 Así son los pensamientos del ensalado Es esto que tengo de significado Y si me trago y pienso es porque es improvisado Este tigre tiene malas balas Saló el gatillo y se atararon sus bengalas Tú no la jalas, mi gente echa mi jala Y antes de chambearla, llame a la mala La primera es la buena es pa' mí Porque tú no tiras flecha La gente dice que no, mi corazón dice que sí Lo que vamos a pasar de esta ronda No te voy a preguntar y espero que si no respondas Muchito, la vida es hermosa Así encuentres cosas horrorosas Te digan que sí o que no Así te digan que no Hay que aprender a aceptar las cosas Sigue Hay que aprender Así los ojos de la persona no te quieren ver El diablo sé que no tiene fe Pero así constitución sirve a tener fe Pero su voz es horrorosa Valenciola supongo al estado con un topo sin esposas No me causa otras cosas Me prendo un trocho y me toma guay mariposas Con mi mariposo Y no me roso baboso ¿Con qué gente te rosa? Yo me roso con mi gente La chambeamos hoy No chambearé para siempre Eso es de ti Se traba y no la acaba Porque no tiene perfil Yo digo que no en el perfil Pero yo hago rap Eso es porque Mari sí ¡Ale! ¡Ey! ¿Qué se fiende? Eso es por la práctica El bote es un cartel Y con la temática Pero no puedes prenderte Si no tienes lámpara para ti Vamos poniendo a la madre Y se va a pelear por si es candy Escuchando yo güey y radio J Balby Mi causa es la noche Viste de cangri Y este tiene menos viejos que Bambi ¡Última! ¡Vamos! ¡Tiempo! Ok señores, jurado, última batalla de cuartos ¿Quién se lleva este 8x8 totalmente libre? Regé Black Black, regé a la cuenta de 3, 2, 1 ¡Tenemos una réplica! Si, trap o drill, cualquiera de los dos 4x4, 3 salidas, libre, nada más Os jurado, ya hay más réplica Ok, ya saben, cualquier foto, cualquier video, lo subíen, digitar a MataleRap Es muy importante que sigan las redes, ya saben, en Instagram especialmente Si desean suscribirse al canal de YouTube Ya saben igual, MataleRap MataleRap, no, cierto? MataleRap, no ni moco la va a subir a... Ahora va a subir, no Ya, 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 ya Ok, ok, ok Traté un paso, traté un paso Se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 1 Let's go Escucho su voz y suena como un montón de carros Y mi voz se encuentra así Voy dos tragos y diez cigarros Y yo la tengo así Porque encajamos en el beat Se llama domingo hasta la yunicua Me puse tyro con el drill Ehh 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 Le demuestro que esto es muy normal Hoy le gano fin corriendo Y hoy se llama un forest cam Ehh Ehh Chica parece Tracy Tiene piernas Lazy Pau Ya que me Te pegas muy de si Porque tengo la sed Lo piensas tu Lo piensas tu Pero no Ehh Encuentras el mobo Te das cuenta que te deja llevar por el lobo Tu te llamas Tracy Y yo he encontrado el modo Pero esa es de fort arco Y saca de ese robo Ehh Encuentras el lobo Del lobo La caverna O la mierda Hoy no esta apta Para todo Y los modos Calacamos mi pista Calacos siento fristas Tal enviado Mal taxista Última Última Cuando una persona Se mete y sigue escuela Hay que aprender y entender Aunque eso duela Aunque uno aprenda Y no entienda mas escuela No me invierto en la caverna La cueva no está con Pamela ¡Tiempo! 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 Ok señores jurados ¡Señores jurados! ¡Ponte la pala! ¡Señores jurados! ¡Ponte la pala! Ok señores jurados ¡Block! ¡RG! ¡RG! ¡Black! Ya no hay mas réplicas La cuanta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Black! ¡Ponte la pala! Gracias señores del público ¡RG!